Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver Ahorita vamos a ir a traer Este No chuchos que la tina los tiene amarrados ahí y no los quiere dejar ir No, yo encalzonado No los tengo amarrados Eh, que filazo este Aquí está verídico Para venir a Ajá Aquí Por eso Por eso dijo Ñango Por lo medio quiere chappear Lo que pasa es que este tipo chappe Aquí está original Para poche, 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 poche Y no yo le estuve a hablar y a hablar y nada Lo que pasa es que la tina tiene una chucha embullada Pero ya le pasó la embullazón y los chuchos tienen como una semana Más de una semana de tarde Ay, bachura La tina los ha amarrado Como dos meses Lo que pasa es que se han enamorado de la chucha latina La tina los ha amarrado Pero yo chuchos ya perdieron la vergüenza porque hasta el cuarto a mi Ah, pero a ver qué van a hacer ahí Kilo Kilo, Kilo, ya ni hoy, ya ves Kilo choco está Kilo, choco, cerco, cerco, de todo tiene Kilo Choco, choco, está Venga, venga, niño, niño Igor, venga Igor ¿Mira? Mira la chucha que está embullada ¿Buenos días? Que nos dirá Es la embullada Ve, ve, ve Ama de vuelta ¿En cuál de las dos la agarró? Aquel ¿Aquel? Aquel la agarró Ah, si aquí es el reyeso. Tiene que salir como el 2 años El chucha tu la agarró Ja, ja, ja ahora le voy vamos Igor, digo quilo mire como esta mire como esta de seco el colmillo este abrila el de aquí el de abajo no es colmillo, es dientes el botón miro tengo que llevar y seguro mañana tengo que quitar los huevos se me echa se me echa que esta vindo? amárralo para el mancho para que no se amarre para que no se amarre para que no se trabaje en los ancianos venga señor Igor, venga Igor, venga niño que bonito le ha agarrado que bonito le ha agarrado a usted lo va a bañar Juan este chudito este chudito es lo que metí quiero ver si la oreja tiene bien echa leña hongo que le cayó hijo hijo de su madre si esta bien hecho ley chito quito mira como esta que duele que duele que duele llévense la chucha así amarrada para allá adelante ahí se van a ir ellos mira como es la chucha se van mis esposos a ver otra gasada y vamos a llevar a este también así llévate la chucha adelante amarrada tranquilo vénese vénese yo se que las despedidas son tristes pero vámoslo deja que vaya adelante vaya adelante a ver si se va venga cambio ay quilos allá va allá va dónde veamos mete un par de pataditas ahí para que vaya moviendo mira aquel sin necesidad de lazo es que el zumo que va a usar es perra jajajajajajajajajajajajaja también y ésta es mixtada con pitbull si esta es la que iba a bañar aquel día cuando estén en el chucho me regalo un morón ajá a mí también ah no sólo a mí porque quién es el papá el papá tiene que tener uno mire pitbull mixtada mixtada ok mixtada con qué sé que usted está legal vamos vamos a la casa y mira así son los animales y algo así sin necesidad de lazos pero que este kilo botó un diente pero aquel creo que está la cabeza y quizás pero como que le hizo como tipo hongo se le ve ahí por la oreja así pero bien feo tiene como que le quiere chucar o no sé qué emicina le voy a poner y este le voy a echar este ya que el volado azulito que le dicen le voy a echar también mata gusanos ajá porque si el peligroso es el en gusana esa banda es que esta chula no le mande no vamos a meter la chucha y al patio y ahí este repito ahora voy a presentar este novio que tiene la tienda ahí está trabajando ahí anda mirando la chucha y el chucho igual que bonito usted vámonle 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 para la casa para la casa ya es mucho en culazón ya está enamorado está perdido esto lo voy a amarrar porque no se va a salir otra vez está enamorado si yo esto lo voy a amarrar en la caja sebo sebo ahora sí sebo yo creo que estos chuchos están en el aire antes de ver si porque la tienda de comida le da que se va a comer hasta los dientes que manera hasta su yerno china mira ahí está su novio si le manda la luz de baboso que está ahí cuál cuál es es que está ahí de carlos se llama es que está ahí de negro es que está ahí de negro cuál ese es el rey ese es el rey celestina le gusta le gusta para que se va al bañil y a la vida Chula, si no se mete a Igor Me la presta para que se meta aquí Igor, aquí ves, entro Niño, entro Pancho, no me va a meter Venga, venga Venga, ya estuvo Diesel, diesel, diesel Quieto, diesel Diesel, quítese Diesel, quítese Vaya pues Entre A ver, girete chucho, a ver, gire quítese ahorita Quítese si ponte, hijo de quién es Todo de cuán cerrado Pero quí fue el mundo, mamá Listo Quieto, capuleto Quieto, capuleto Ejole a otro chucho, ahorita le va a caer como que trapo en piedra Turbo Igor, venga, 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 venga Igor, vaya pues, niño Quiero ver cómo estás Levante la cabeza, hombre Uy, está bien hecho leña, papá Pero por qué Por Chula, me va a dar un balón, va Pero no es que usted me lo vaya a pintar a mí Vaya, dígale que si no me deja dar un balón, un balón, ok Que no le vuelva a apretar el chucho, dígale Camelia Camelia ¿Y cómo no le va a dar un balón? Vaya, vamos a aprovechamos nosotros, ya está embulladita Ay, una chucha embullada, ¿qué podemos hacer? Va a sacar chulada de perrito ¿Y por qué se tienen amarrada usted la chucha, Tina? Ah, ¿por qué la tienen amarrada? Es que es loca Es brava, pues Sí Pero aquí bien contenta, ¿eh? A mí me deja para relajarla con el paso por ahí ¿También? ¿Y de dónde, Dios mío? No, ya no queríamos cargar de los otros chuchos aguacateros ¿Usted quería cargar al chucho de esos? Camelis De los chuchos esos Ah, entonces dígale que digo yo que me tiene que dar un balón Y que yo lo voy a escoger Aquí, aquí, pero aquí Sí, porque es bolepe los que lo grabó el chucho lástima Ay, Dios, así los animalones, mire Dígale, ahora que Chuchos todos Oye, que la chuchera está apando el brama Oye, quería él Necio ¿Y la chucha ya no quiere? ¿Y no creen que en el cuarto se iban a San Palo sinvergüenza? ¿Y en la cama no le daban en la cama, ahí? No, no lo dejaba que se... No, porque era la comodidad, cariño ¿A los dos le daban goler o qué? ¿A los dos le daban goler o qué? ¿A los dos? No ¿Solo uno? Solo al peludo ¿No está quieto? ¿Qué quiero en la cuarta? No Hay que quiero igual que yo, que quiero pura, pura, pura Cuidado Pero creo que ha quedado bien satisfecha Hoy sí, ya Ya le dejó satisfecha, Igor Pero mira, solo en la madrugada le gusta ¿En la madrugada? ¿Es que al helado de la madrugada le gusta? ¿Para quitarlo, fillito? No, no se lo levantamos Ya estaba en el trabajo Es que el mañanero 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 Siempre, ¿cuánto se agarra los cursos? Deja, vean, güey Sí, ya dormido Uy, 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 uy Me sigo, me sigo Charrochurro, charrochurro Es que no gran crudo anda ahí Bueno, basta levantar ahí, medio ¿Uno tiene gato chiquito? ¿Es de Anger, quizás? A ver, ayúdame trajo a plave ¿No? ¿Uno tiene gato chiquito? No ¿No? Si, cuando no tenga, me regalan uno ¿Yo voy a tener gato? ¿Me regalan uno? Bueno, ayer dos dólares Y ahora ¿Y ahora? Bueno, entonces Esto ha sido todo por hoy Muchísimos saludos Bendiciones Un perro que estaba En la pobreza de la tina Ajá